De acuerdo con el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, unos 172 líderes sociales fueron asesinados durante 2018, mientras que desde 2016 fueron registrados 431 homicidios. En Colombia el derecho a conformar o a ser parte de sindicatos cada vez se hace más difícil. Según estadísticas, el 64% de los asesinatos de sindicalistas en el mundo se producen en Colombia. Por ejemplo, a nosotros le daban auxilio, los profesionales le daban auxilio para la educación, no era mucho, pero era un auxilio, auxilio. Llegó este nuevo gobierno y te dijo que se acabó el auxilio con los profesionales porque la ley tiene que ser para los de carrera. ¿Eso es de ley? La ley es esa, pero será justo. ¿Será que un profesional no hace lo mismo que uno de carrera? ¿De cuánto está un poquito más? ¿Qué es un sindicato? Una organización, ya lo dijimos, de empleados reivindicando los derechos de los mismos empleados. Tenemos derechos de eso. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo se crea un sindicato? Deben haber reuniones de al menos 25 personas que tengan algún compensamiento. ¿Sí? Se pueden agredir en base o en inclusión. ¿Qué es un sindicato de base? Cuando todos cumplen una función o trabajan con un sindicato, eso es un sindicato de base. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué somos un sindicato de qué? Pues usted va a ser la sustitutiva. Pero el sindicato, el sindicato nacional de sectores públicos de Colombia sin hacerse por eso es un sindicato que produce. Porque usted puede trabajar en la alcaldía de candidatos, otro en la alcaldía de gobierno, que es un sindicato de negociación. El sindicato es de industria porque pesa diferentes funciones. Trabajan para diferentes empleadores, pero tienen un pin común, que somos servidores públicos. ¿Sí? Ander, por ejemplo, ya que nosotros presentamos en el Valle del Cauca. Es el sindicato de trabajadores del principio del transporte. Entonces, nosotros Ander, de entrada, somos de industria. Somos sindicato de industria porque en las subdirectivas se hablamos de base. Pero el sindicato de trabajadores de industria porque el cambio de tránsito depende de cada homicidio que puede presentar a la moción. ¿Sí? Pero o sea, no estamos trabajando en el proyecto perfecto. ¿Qué es el cuero sindical? ¿Qué es el cuero sindical? Es una garantía constitucional. Es una garantía legal. Es una garantía clícita que dice que el empleado no pueda ser despedido, desmejorado ni trasladado mientras estemos cumpliendo sus funciones sindicales. Esa garantía se le da a todos los fundadores, a los 25 votadores del sindicato, ¿sí? Hasta por seis meses. Y a la onda directiva, por el tiempo que duró, el periodo establecido dentro de este estatuto. No tiene nada que ver. Siempre y cuando usted no debe que se tenga nada que ver. Es decir, si usted es comunista, eso no lo hace sindicalista. Y si usted es sindicalista, usted no lo hace comunista. Otra cosa es que uno tenga un pensamiento socialdemocrata, es decir, todos somos por parte de la matía, todos tenemos los mismos derechos. Es una cosa muy diferente a que usted no se aporta en sus derechos. Y usted no hace lo posible por salir adelante. Pues hermano, si quedó no es culpa mía, yo no voy a gastar un lastre. Entonces, yo estudio, yo tengo adelante, yo busco la forma, hago negocios por eso. Y como usted es el grupo sindicalista, también me lo he hecho al hombre, usted no hace nada. Pero la información es ordinaria con este. Si, si, en cuanto los trabajadores logran, lo que han logrado durante muchas luchas y muchos cuantos en la construcción sindicalista, es que le aumenten el salario. Eso va en servicios necesarios. Que aumenten los salarios, pero es lo mayor. Hay gente que ve muy pendiente de los derechos de los trabajadores. Y ahora se confuso en el sitio que no será. Pero muchas veces se ve como que, es que yo soy un chale, no pasa nada. Es que nosotros queremos, ya con la camiseta, que no se ve nada. A veces uno después de la camiseta ya tiene que decir, esto no es fácil. Eso es lo que es duro. Porque el sindicato es uno solo. Pero el que está mismo allá, el que está levantando la mano, yo le digo, ah, sí. Lo que está haciendo es un asambleo. Es un agujo a la vez agérico. El resto se indifiniza. Es agérico, la que estamos en el que está haciendo es contra agérico. Y eso es lo que pasa. Una lucha sindical no es sencillo. Es muy fácil. Yo soy el presidente del sindicato de las organizaciones de la subjetiva Valle del Cabo. Tenemos en ese momento 57 atendidas en el Valle del Cabo. Estamos esperando que esos tres compuestos más. Hago parte del sindicato sector. La que me ha hecho en el clamo. Mi compañero de cada seis de clavos, la que se me pareció, ustedes lo conocían, a Diego Serna. Diego Serna, de 42 años, estaba en un puesto de control en la vía que comunica a los municipios de Candelaria y Florida, cuando le hizo la señal de pare a un conductor que omitió su llamado. El hombre aceleró y lo atropelló, quitándole la vida de manera instantánea. Desarrolló nuestro compañero por un vehículo en el cual se tira la jugada. Afortunadamente, la policía se encontraba con nosotros. El vehículo fue perseguido por la policía y logró detenerlo cerca al parque principal. Se fue el primero en el tema de Ander. Ander es el sindicato de los agentes de tránsito a nivel nacional. Es el sindicato que llevamos más de 20 años. Luchando por demostrarles al gobierno nacional que el cuerpo de agentes de tránsito es una actividad. Buscando que se pensionen igual que la policía. Que no se ha logrado ya tener una ley. ¿Por qué le quería hacer aclaración? Porque para los que no lo saben, yo presenté mi renuncia a cargo de agentes de tránsito en el mes de octubre del año pasado. Por el tema de acoso laboral. Yo sigo vinculado a la Administración Municipal. No he salido a la Administración Municipal porque no se ha logrado identificar ese proceso de iniciativa. Desde el momento en que nos reunimos los 25, tenemos buenos sindicatos. Póngale cuidado. Tenemos buenos sindicatos. En algunos masacres laboral por allá. Hicieron el encarpego que nos amenazaron. Nos amenazaron. Todos esos temas que hicieron los médicos de agentes de tránsito. Nos sacamos que le iban a quedar sin interno. Y me daba una cuenta de cómo se ha ocurrido. Era una veedora con una camioneta. Una veedora con una camioneta. Estaban los muchachos haciendo el paro en los cantos de tránsito. Y bajamos todos los carteles del paro. Porque los funcionarios públicos que tienen la Administración Municipal no pueden hacer órganos del paro. Entonces cambiamos todo eso por asamblea informativa. Ellos empezamos a aplicar con el tema sindical. Llegó una veedora con la Administración Municipal. Llegó a la gestora y todo. Y esa señora dijo, me voy. La casa de llamar que aquí no manejamos. En Cartago. Mire, cuando yo conozco un sindicato al que hice parte de todo el proceso. Y efectivamente se dieron en una carta. Y yo hubiera querido ser parte de ese sindicato. Porque la empresa no se acabó. Para todo el mundo, Chicle Saga. Mis personas después de Chicle Saga. Chicle Saga se acabó. ¡Pah! Se está trasladado. Hay gente que renunció y luego ha dicho que es por acoso a la obra. Este es por persecución política. Este es por persecución sindical. Pero no lo ha dejado desde el principio plasmado. Sino que renuncian, se van. Y no me dicen, vea, lo que pasa es que yo renuncio es por eso. Porque a mí me perseguen por eso, por eso, por eso. Yo lo he venido documentando desde hace 8 años. Tengo más de 500 folios. Y yo lo hago. Con la documentación de la Corte Laboral. Obviamente documentado, registrado. Procuraduría. Procuraduría. Procuraduría provincial. Personería. Control interno. Desarrollo administrativo. Despachos del alcalde. Comandantes o subcomandantes. No ha pasado por esa manera. Y a pesar de eso, la administración dice, eso es mentira. No hay excusa a la obra. Tendría que seguir en el proceso. Y también en Colombia, las centrales obreras lanzaron la campaña mundial contra el genocidio sindical en ese país andino. Una campaña que busca visibilizar y sensibilizar sobre la grave situación de violación de derechos laborales. Y más grave aún, el asesinato de líderes sindicales. La Confederación General de Trabajo confirmó. 64% de los asesinatos de sindicalistas en todo el mundo se dan en Colombia. Por eso exigen una reparación a las víctimas. Describen que hay muchísimas familias en Colombia que quedaron sin sustento al ser asesinado en cabeza de familia. Y no han recibido nada por parte del Estado.